Hola a todos, pueblo de Carabobo, aquí estamos en el glorioso campo de Carabobo, donde se selló nuestra independencia, donde arrancó todo, y aquí quisimos venir con el primer lote de las unidades de Transdrácula. Esta solución increíble de corto plazo que le estamos dando a todo nuestro pueblo en el Estado, para darle al traste con esa guerra que se nos hizo, con ese saboteo que se nos hizo, con ese bloqueo criminal que nos tiene. Aquí estamos nosotros, los patriotas, para que este pueblo sepa que tiene con quién contar. Yo dije que no los iba a dejar solos, y aquí estamos con las miles y unas inventivas y creatividades para poder solventar. Esta es una propuesta extraordinaria que en el corto plazo ustedes tendrán en la calle. Con el corazón del Carabobo te quiero, Dios lo bendiga. Y aquí está, misión cumplida.